Música Yo conocí una muchacha borracha Muy linda y confundida en un bar Llamado Marazol Eh, 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 eh Y cuando fuimos del bar Somos los dos para los dos La luna llena amaneció con la muchacha Junto a mí Eh, 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 eh Desde ahí comenzamos los dos Paseando y volando por la ciudad Y en sus ojos yo vi las estrellas Que me decían de todo un poco Y me enamoré Ay, 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 mi amor La misma noche la pasamos Tomando tequila Paseando en el carro Give me love Got to give you a love, girl Pero nadie la puede amar Yo pierdo el alma Y me está enloqueciendo Corazón Nunca podré olvidar Mi ángel borracha Feliz en mi mente Otra vez Carazón